Alejandra del Moral, excandidata a la gubernatura del Estado de México, presenta su renuncia al PRI y se suma al proyecto de Claudia Sheinbaum. El bombardeo israelí sobre un campo de desplazados en Rafá, que dejó al menos 45 muertos, provoca irritación en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que ordena a Israel detener de inmediato la ofensiva. El Estadio Azteca comienza la remodelación para el Mundial 2026. Tras la final América contra Cruz Azul, México tendrá el partido inaugural de la Copa del Mundo. Wendy Guevara sale del quirófano tras ser hospitalizada de emergencia. La influencer presentó un problema en la vesícula biliar. La doctora Biarriela